¡Ja, ja, ja! Otra vez la niña, sí, para bailar Baila que la niña, con el negro fan Otra vez la niña, sí, para bailar Y lleve en mi la zona nacional Yo sé por qué baila la nena ¿Por qué? Yo sé por qué quiere bailar ¡Ja, ja! Yo sé, gusta el ritmo toda la ¿Por qué? Y cómo lo mueve sin cual Otra vez la niña, sí, para bailar Baila que la niña, con el negro fan Esa no es la vida, me tiene drogao Ya no a ver su pecho, me traía carajo Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Porque escucho el ritmo con gata Sigue con los pies el con gata Otra vez la niña, sí, para bailar Baila que la niña, con el negro fan Esa no es la niña, sí, para bailar Y llena sus vidas, no, 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 no Yo sé por qué baila la nena ¿Por qué? Yo sé por qué quiere bailar ¡Ja, ja! Yo sé, gusta el ritmo de gata ¿Por qué? Y cómo lo mueve sin cual Esa no es la niña, sí, para bailar Baila que la vida yo que enero Esa penalidad me tiene progao La pobreza, la pobreza, la pobreza Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Los 10 ceros del momento Para Torbilla, Guatibana Ahí pero la primera pareja Ya lo han visto de baile A los amigos del compite Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Hasta los dos nos sigan Pero tu no sabias Y pocas tardes, ¿cómo lo han visto? Es que sólo a mirarme Ya me conquisto Solamente ella le Tarântico odiador Sus ojos secos de Lo que se plantó, no, por eso me dice que soy un soñador Le dije bonita serás para mí, y ahí está un poquito más bonito en el este Dice que si uno te casó yo no cualquiera, no te creas de la envidia que existe afuera, afuera, afuera Por eso me cuervo y está en la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Cariño, buenas tardes amigos de San Antonio Sija Bienvenidos a González, chicos y caballeros ¡Viva! Mi papá yo me quise cuando ella apareció Tus ojos se fascinan, me cautivaron Tus amigos dicen que soy un soñador Y solo al mirarme ella me conquistó Solamente ella le daré todo mi amor Solamente ella le daré todo mi amor Todos se cosechan lo que se blanco Por eso me dicen que soy un soñador Mi amor Ni de que morirá serás para mí Si a esta mujer más bonita de verte Estás haciendo rica soy yo no cualquiera No me sorprende la envidia que existió afuera, afuera, afuera Por esa mujer voy a estar en la guerra Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Mi amor Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido yo te supeirá Solo hay querido, no, 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 así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro Y llorarás, y llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste en serio amor Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido yo te supeirá Solo hay querido, no, 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 así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro Y llorarás, y llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés Y no podrás ser feliz con ningún otro Hoy escondido conociste en serio amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Bien, sí, el amor Bien, sí, la hombre Ferina Y esa Rubícar Bueno, qué bonito, buenas tardes a toda la gente que por acá se muestran con nosotros Saludos también a los amigos de la sociedad anduriense Y en nuestro paracazo de cuentas de fiesta Amor, ya mi cojo Me voy a arrasado como tu vuelco y te vuelco Sabes que te quiero Y ya por ti tranquila te despierto cuando llegas a mí Amor, ya mi cojo Me voy a arrasado como tu vuelco y te vuelco Sabes que te quiero Y ya por ti tranquila te despierto cuando llegas a mí Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Amor, ya mi cojo Amor, ya mi cojo Qué culpa tengo yo de no poder decir que no No, 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 no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, ya mi cojo 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 Y yo estoy si lanzado mi pirámide a una canción ¿Qué culpa tengo yo? Pero ¿qué culpa tengo yo? Y dígame qué culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respira yo Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respira Y poco a poco yo Y te adoraste yo Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y te adoraste yo Hoy mi alma y mi corazón Soy, soy, soy para ti ¡Ay, amor! Tú eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respira yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respira yo Y poco a poco yo Y te adoraste yo Alguien como tú Hoy me encantas Y poco a poco yo Y te adoraste yo Hoy mi alma y mi corazón Soy, soy, soy para ti Y no he podido Yаю, Ohio Cygo granir dream Te he enamorado Casi todo Pero todo Y no quieres nada de mí Y ni siquiera Debo soñar Y que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Te te volví a amar Pero con mucho olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me quedo esperando Comenzando mi razón, necesito ese amor Y entonces, amasaré yo Los amigos de tu pueblo virtuales de la asociación Los inalcanzables, el Andorio Sija Que soy bonito Cuando el amor es puro y sincero Se rompe mis corazones Hablamos antes de el dinero ¡Vamos! 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 Ok, damas y caballeros, la bienvenida a todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Date para arriba, date para arriba Date para arriba, date para arriba Viste ese baile de caminar, viste mi ritmo original, báilame conmigo y así para Cuando yo brindé, se me lima Viste ese baile de caminar, viste mi ritmo original, báilame conmigo y así para Con los diacero vamos a bailar Convistemos Arriba la mano, arriba la mano Viste ese baile de caminar, viste mi ritmo original, báilame conmigo y así para Ahora brindamos señores ¡Súper! Y a gustar, damosle caballeros, bienvenidos ¡Susper! 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 ¡La bendición de García! ¡Susper! ¡Susper! Este es el baile de caminar, viste mi ritmo original, báilame conmigo y así para quebrar con los ojos y vas a volar ¡Susper! 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 Este es el baile de caminar, viste mi ritmo original, báilame conmigo y así para Cuando yo grite, es el baile de Gabriela Es el ritmo original, baila mejor que allá se hará Como quise, vamos a bailar Chupale, chupale Golibón Para toda la gente que anda brindando salositas de la Buena Cha, 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 chuuuy ¡Lunos, fieceros! ¡Del momento! Ruedas y que ruedas con la silla Se atravese Jalí San Antonio Yo se ve a Moseca, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, cha, 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 cha! Y esto se baila Y aquí, pa' allá Y allá, pa' acá Y aquí, pa' allá Y allá, pa' acá Por aquí Recuerda que el día de mañana se nos hace quebró ¡Eje! 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 ¡Erequí sabor! ¡Váganlo a amigos de la sociedad! ¡Eje! 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 ¡Váganlo a amigos de la búsqueda! ¡Vamos ahí para Angelito Quisero! ¡Buenas tardes! ¡Mi amor! ¡Sanatoño, chicas! ¡Y su maricón! ¡Y esa! ¡Cuál es la preferida! ¡Y esa! ¡Drojera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sanatoño a los amigos de Santa Ana, Bogocenango! ¡Donde estaremos el 13 de mayo del próximo año 2025! ¡Y hoy! ¡Recuerdos paisanos míos! ¡Eje! 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 Saludos ahí para el amigo Francisco Duerón, puro piecero el corazón Saludos ahí para el amigo Tony Chihuahua y la casita Mañana nos vemos por ahí ¡Gero, gero, gero! ¡Aguien los amigos del día jueves! ¡A la familia de Másquez de Pum! ¡Aguien para Luis Andalbrio! ¡Eh! 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 Saludos ahí para Chelipas ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro Y hasta el pecho, y que se convierte en sangre La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro Chúmele, chúmele Buenos días La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro La rocita es la rocita, arriba y abajo, adentro y adentro Saludos señora con Miquelito A los amigos de Chochacol A los amigos de la Sociedad Toriense A los dos amigos de Taller California Ahí para Frijoles Orchita, ándale Y para Martín Y para Leónolor Vamos a ir con el amigo Frank A los amigos que vienen de Palomona, bienvenidos a los que vienen de Nueva Candelaria Y se pintan los labios 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 Rico, sabroso Saludos a la gente de Nida y Mopostenaco, a la gente de Rutacán, a la gente de Tunayac Saludos a la gente de Pacana, a los que vengan de San Andrés Chicón, a la gente de San Mar Saludos a la gente de San Antonio Sija, a la gente de San Mar ¡Viva el baile! 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 Yo le dije que v供 compete Yo le dije que v供 fait que yo le dije que v供ежд yoいただiré a nosotros Lo que está pasando es que el coyote está borracho Quiero que moza aquí Lo que pasa es que el coyote está bien borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Quiero que moza aquí Lo que pasa es que el coyote está borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Quiero que moza aquí Quiero que moza aquí Lo que pasa es que el coyote está borracho Lo que está pasando Miguelito está borracho Hey 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 Pumba Saludos a los amigos de Guatachán, bienvenidos. 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 Música Agarren chajarrita Mira, ya hay un amigo Música Nadie se lo ha sucedido Música Canta mi profecita, mira tu santo amigo, bonito como te sigo Canta mi profecita, mira tu santo amigo, bonito como te sigo Canta mi profecita, mira tu santo amigo, bonito como te sigo Canta mi profecita, mira tu santo amigo, bonito como te sigo Canta mi profecita, mira tu santo amigo, bonito como te sigo Hueve, mami, mami, hueve, hueve, chiqui, chiqui Con salida, con salida, con salida Con salida, con salida, con salida Con salida, con salida, con salida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.